Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Samina, mira, saca la igua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh, eh Samina, mira, saca la igua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mira, saca la igua, porque esto es África